Bueno, muy buenos días, queridas amigas, ¿cómo están? Y amigos del portal, acá nosotros empezando nuestro programa y, por supuesto, alineándonos con las energías telúricas, las del cosmos y todas las que conviven y rodean y que están con nosotros en todos los niveles. Y bueno, hoy justamente vamos a poner la mirada sobre los arcángeles, ¿sí? Vamos a ver cómo y con quién además, porque no es menor eso, es quien tiene ese mano a mano con todo este mundo angélico que es Sol Martínez y le damos la bienvenida y bueno, vamos a charlar sobre los tiempos que vivimos y cómo es, qué tan importante es poder conformar equipos de asistencia con todo este mundo, ¿no? Que está a la espera y deseoso de poder colaborar con nosotros. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Hola, Maga, es un gusto estar en tu espacio nuevamente. Acá estamos al servicio, como siempre, con muchas actividades y bueno, felices de estar con toda la audiencia de Mantra, es un placer para mí siempre. Bueno, nosotros también y estamos listos para escucharte porque, bueno, veamos un poco. ¿De qué manera, diría yo, podemos pensar en que o hay la necesidad hoy de armar esta red, ¿no? De asistencia planetaria, que es personal, que es colectiva, o sea, cómo empezar a incorporar en la conciencia esto, ¿no? Bien, sí, hay todo un trabajo por hacer de conexión número uno y principal, hay que empezar a conectarse con los ángeles. Para entrar en este tipo de conocimiento, hay que conectarse con ellos, entender la función que cumple cada uno de ellos y comenzar a trabajar con ellos, porque hoy vamos a ver cómo se forman equipos de arcángeles, o entre ellos le llaman alianza sagrada, una alianza. Cuando dos o más arcángeles se fusionan para una misión, eso es una alianza divina. Entonces, vamos a ver cómo se pueden lograr las alianzas sagradas para que nos asistan, las diferencias entre el ángel guardián y los arcángeles, porque son diferentes tareas que hay que entenderlas bien. Entonces, hay mucho por ordenar y conversar y es sumamente interesante. Y el tema de las alianzas arcángélicas, no todo el mundo lo sabe. Entonces, va a ser interesante hablar acerca de las alianzas que hay entre ellos, cuando ellos hacen una fusión para asistir a un ser humano. Así que todo eso está como interesante. Decime, ¿y cuál es de todo este grupo de arcángeles la energía o el arcángel que está más activo en estos tiempos y por qué? Uf, todos. Es que son todos. Sí hay arcángeles que van a la vanguardia, que van un paso más adelante, porque la función de ellos es medir potenciales. Son los que van midiendo los eventos de hoy, cómo van a ir esos eventos hacia el futuro, cómo van a irse desarrollando con el tiempo. Entonces, esos seres van mucho a la vanguardia, van líneas de tiempo adelante nuestro. Ellos caminan en el futuro, podemos decir. Y nosotros, bueno, vamos en esta línea de tiempo actual. Todos, 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 todos participan, pero sí es cierto que, por ejemplo, los arcángeles solares, Metatrón, ciertos maestros y arcángeles de la transfiguración que son elevadísimos, y también los maestros de campo cuántico y los arcángeles que trabajan con campos cuánticos universales, ellos sí viven en una línea de tiempo más adelante que la nuestra, y de ahí traen la información hacia nosotros. Ellos pueden leer las líneas potenciales del tiempo. Entonces, eso es reinteresante porque vos hablas con ellos y ellos te dicen, bueno, tal evento, ilumínenlo ahora, manden luz ya, porque si no mandan luz ya, las consecuencias, el efecto dominó, va a ser enorme. Bueno, esos seres son los encargados, ¿no? Bueno, aprovechando esto que acabas de decir y sabiendo tu línea directa, preguntaría, ¿no? Porque sé que esto lo haces en tus grupos, Sol, entonces, aprovechando que hay toda una audiencia que puede sumarse a una intención, diría, estamos en este momento, en un momento donde habría que poner este plus, esta energía, en algún, en algún suceso, o en alguna cuestión planetaria. Sí, 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 sí. Podríamos, según lo que ellos informan, yo tengo aquí el informe, no lo agarré ahora, lo tendría que haber agarrado, tengo un informe, el último que me dieron, yo tomé nota, pero lo tengo ahí en mi biblioteca. Este, ellos detallan que ahora lo que hay que hacer es irradiar mucho, 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 todo lo que es, eh, franja de Gaza, el conflicto entre Israel y Palestina, pero no mandando luz indiscriminadamente, no mandando luz así como una irradiación general, sino, eh, encapsular, eh, la ola de consecuencias, encapsular, eh, todo lo que se va a desprender de ese conflicto, porque se va a ramificar más adelante. Entonces, lo que los ángeles y arcángeles dicen es, den la orden de que toda esa energía de guerra y violencia se detenga, que se detenga la expansión del conflicto, porque se está expandiendo. Toda la energía de ese conflicto se va a ir hacia todo el mundo. Entonces, eh, eso es lo que nos están pidiendo como muy urgente. Yo tomé nota ahora porque, eh, porque, eh, estuve con ellos hace un mes y, bueno, hubo relatos rápidos de, de lo más urgente. Pero esta era una de las, de los aspectos más urgentes. Bien, Sol, y, eh, entendiendo un poco que todo esto está aconteciendo, de alguna manera, eh, vuelvo a la pregunta inicial. Eh, ¿cómo se conforma un equipo de trabajo o de asistencia en donde yo pueda, como persona y cualquiera de nosotros, percibir que formamos parte de ese equipo en dirección o en virtud de qué? Bien. Eh, antes de explicarte esto, Maga, antes de que charlemos acerca de esto, eh, me gustaría a llevarlos a la diferencia entre ángel guardián y arcángeles. Ok. Porque aquí radica una clave. El ángel guardián va a estar para ti. Eh, es un ser de luz destinado a acompañar a tu alma. Pero es posible que tengas arcángeles guías mayores. ¿Qué quiere decir? Que tienes un ángel de la guarda aquí, lado a lado, para todos los asuntos de la tierra, todo lo que compete a tu vida humana, pero en otras dimensiones más elevadas, tengas un guía arcangélico con el que puedes trabajar. Entonces, ten en cuenta esto, que los equipos de ángeles se conforman con, eh, muchos ángeles. Entonces, en un equipo de ángeles, tú tienes que tener un propósito claro de para qué quieres formarlo. Tal vez tienes un proyecto, tal vez tienes que sanarte, tal vez tienes que liberarte de algo muy pesado y ya no lo soportas más, y necesitas abrirte camino, tal vez vienen grandes cambios a tu vida y no sabes cómo llevarlos adelante. Bueno, puedes poner a cargo a inteligencias mucho más altas que las nuestras para que vayan trabajando. Entonces, es importante que sepamos que debemos estar claros en el propósito para que tú vas a formar un equipo de ángeles y arcángeles. Ya teniendo el propósito, ese propósito mismo te va a decir a qué seres de luz tú tienes que llamar, a qué seres de luz tú tienes que recurrir. Por ejemplo, tal vez estás completamente estancado. Hay personas que están estancadas, pero en todo. Van a iniciar esto, se les bloquea. Bueno, inician otra cosa, bloqueada. O sea, compran una máquina, se les rompe. Se rompe. Claro, hay personas que están así, que dicen, ¡ay, por Dios! No doy un paso que retrocedo cinco. Perfecto. Este caso que pasa, y mucho, se puede resolver con la intervención de las inteligencias divinas, en donde una persona que está así detrabada va a formar un equipo para que en los planos superiores estos arcángeles formen una alianza en su nombre. Para esa persona. Se forman alianzas en los planos superiores. Perdón, perdón, el punto Sol, no alcanza, entonces con esto querés decir que no alcanza el ángel personal para destrabar una condición de esta naturaleza, y se me hace que este equipo de arcángeles o de ángeles, mejor dicho, estarían trabajando en esos niveles que tienen que ver más con incluso lo cármico, ¿no? Porque estarían desarmando otras cuestiones que se dan en donde una persona se encuentra tan trabada, ¿no? Claro. Nuestro ángel, si le damos permiso correctamente, le hablamos a diario, lo autorizamos a intervenir, tiene el cien por ciento de margen de intervención. Es uno de los seres que más margen tiene para hacer una influencia positiva en nuestra vida. Lo que pasa es que va a necesitar apoyo, dependiendo del tema, dependiendo de qué se trata, va a necesitar un apoyo extra. Si es sanación, va a necesitar al arcángel Rafael. Si es liberación y limpieza, al arcángel Miguel. Si hay que dar vuelta una situación de negativa positiva, el arcángel Zadkiel, bueno, él va a necesitar apoyo, que nosotros formemos un equipo de alianzas para tener la plataforma energética, el soporte necesario para avanzar. Y si te parece, explico rápidamente cómo armar un equipo, cómo empezar a armar un equipo. Bien. Para armar un equipo y formar alianzas con seres de luz, ángeles, arcángeles, divinos, número uno, saber el propósito, el por qué. Número dos, tenemos que, en un estado de meditación, de contemplación, de conexión con nosotros mismos, primero, darle entrada al ángel guardián nuestro. Le damos entrada al ángel guardián en el nombre de Dios y del Espíritu Santo. Esto te autorizo a que abras el equipo. Tú eres el puntal, la primera fuerza. Ángel, ven a mi lado. Y luego, en el nombre de Dios, de la fuente divina, de la creación, y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a llamar a los arcángeles que corresponden, según nuestra situación. Entonces, supongamos que llamamos al arcángel Miguel, para seguir con el ejemplo de la persona que vive trabada en su vida, al arcángel Miguel, y le vamos a dar intervención con su espada de fuego azul, al arcángel Metatrón, que va a abrir caminos en luz dorada, que va a expandir caminos en luz dorada plena, y va a destrabar absolutamente todo, al arcángel Zadkiel, que lo que está en negativo lo va a dar vuelta, que esa es la transmutación. Que las energías que están tan negativas, las revierta en positivo. Entonces, vamos a tener a tres grandes arcángeles, y les vamos a decir, arcángeles de la luz, yo a partir de este momento formo el equipo. Con las tres fuerzas divinas, azul, violeta, y dorado, formo este equipo de luz el día de hoy, y dices la fecha, dices la fecha, porque estás estableciendo algo. Entonces, tú formas el equipo en el nombre de Dios, del Espíritu Santo, y solicitas que entre ellos hagan alianzas de luz. ¿Cómo fácilmente? A estos tres grandes arcángeles solicito, formen alianzas en mi nombre. Fusionen los rayos de luz divina que poseen en mi nombre y para asistirme en forma potenciada y total. Entonces, en ese momento, lo que va a pasar es una fusión de rayos cósmicos, que es algo muy fuerte. Supongamos que juntas blanco con azul, blanco con azul, perdón, ¿qué forma? Celeste, ¿verdad? Celeste. Y si mezclas rojo con violeta, formas como un magenta, ¿verdad? Y así, entonces, nace un nuevo color. De la alianza va a formarse un color único. Ya no es el rayo azul, ya no va a ser el rayo violeta, no va a ser el rayo dorado. Es la fusión del cual nace un nuevo tono vibracional. Una pregunta, esta fusión la hacen ellos y yo soy, no sé de qué se trata, porque si hay tres o intervienen cuatro en este equipo, la fusión puede darse de cualquier manera. ¿Es importante o vamos a tener cómo saber cuál es ese nuevo rayo cósmico que está activo a lo mejor gracias a la alianza? Claro, porque es el que te va a asistir a vos, es el que te va a llegar, es la luz concentrada que finalmente vas a recibir, es la fusión de la alianza de ellos. Entonces, cuando pedimos alianza entre ellos, nace un nuevo color, ya sea que fusiones incluso hasta los siete rayos cósmicos, los siete grandes arcángeles, que les pides que se fusionen, que fusionen todos sus tonos vibracionales más importantes en uno solo, bueno, ese rayo único, ese color único, es un rayo de luz que te va a atravesar por completo y ese es el que te va a sacar adelante. importante. Entonces, ellos se unen en los planos superiores y te asisten con una misión. Lo que no hay que hacer es ser disperso, no tener en claro para qué, cuál es el propósito y algo muy importante, una vez que sales adelante, siguiendo el ejemplo, una vez que ya se cumple la misión del equipo, tienes la obligación de agradecer y que se disuelva. Y que se disuelva esa asistencia. Tienes la obligación de darle fin. Claro, tienes que decir gracias. Bien, ahora Sol, una pregunta, así como lo armaste, como estás contándonos ahora, se conforma, sabemos cuál es ese rayo que nos asiste, la pregunta sería, nosotros, tenemos que seguir cada día invocando, visualizando, o sea, cómo conectando con este rayo que emerge de esta asistencia. Sí, tienes que hacer lo que te toca, todos los humanos pedimos la asistencia celestial y la vamos a tener, pero tienes que hacer lo que te toca a ti. Lo que te toca es que todos los días tú abras tu aura, conectes con el equipo, los saludos, Arcángel Miguel, Arcángel Sathiel, Arcángel Metatron, Ángel Guardián, o los arcángeles que hayas solicitado. Los saludo y solicito y autorizo la plena intervención de ese rayo de fusión de luz sobre mí. Solicito el rayo unificado, el rayo de todos ustedes juntos sobre mí. Al unísono, al mismo tiempo solicito la máxima intervención, todos sus rayos de luz unidos sobre mí. Esa es la parte que nos toca, recibir la luz, decretar que te sanas, que todo se destraba, yo decreto en el nombre de Dios tal y tal cosa. Entonces tú vas como dándole un propósito a todo. Estás haciendo la parte que te toca de anclaje en la tierra. Estás haciendo la tarea tuya que es ser el anclaje, el que termina de concretarlo. Tú eres el creador, digamos. Vas a tener la asistencia pero ¿quién va a crear toda esa situación? Nosotros. Entonces tienes que ir decretando una vez por día hacer el contacto con el rayo unificado. Todos ellos te van a irradiar al unísono en ese color único que se va a formar y va a descender una luz preciosa, preciosa y ese color único es el que te va a sacar adelante. Ese es el que cumple la misión. Por ejemplo, el rayo magenta. El rayo magenta es la fusión del arcángel Sathquiel con el arcángel Shamuel del amor. Es cuando hay un problema en una relación amorosa irreparable, cuando no nos hablamos con los hijos, cuando hay peleas en nuestra casa, cuando tenemos conflictos familiares, cuando alguien no quiere hablarnos y le queremos dar una disculpa, una explicación y la persona nos cerró la puerta. La fusión ideal, por ejemplo, es el rayo magenta. Es la fusión entre la energía que va a cambiar de esa situación y la energía que va a traer el amor justo, la cuota justa de entendimiento para destrabarla. Entonces, fíjate que puedes formar alianzas con, hay muchos tipos de alianzas, dependiendo de lo que necesitas. ¿Se podría dar que tengas más de un rayo que esté como coordinando toda esta gestión? Digamos, que no sea un único rayo el que baje? Si tienes más de un equipo trabajando, sí va a haber más de un rayo. Si tienes un solo equipo, es una sola fusión de luz sobre tu persona que empieza a destrabar todo. O sea, que podemos armar más de un equipo. Sí, pero tienes que ser impecable, porque cuando pides una alianza de arcángeles, que es algo serio, tienes que saber cuándo la iniciaste y una vez que ya está todo sobre ruedas otra vez, tienes que ser prolijo en liberar la alianza. O sea, tú tienes que decir hasta aquí, yo les agradezco, gracias por haber fusionado sus energías y haber creado este nuevo rayo justo para mí. O sea, es exacto para lo que yo necesito. Gracias y los libero y hasta aquí hemos llegado con el tratamiento. Tienes que ser impecable en no olvidarte. Claro. Decime, Sol, cuando nosotros empezamos a hacer estas alianzas, el rol de mi ángel personal, o sea, mi ángel personal interviene en toda esta cuestión, yo no tengo por qué saberlo, pero es parte de la solución. Claro, porque sabe todo, conoce nuestro plan maestro, entonces, al saberlo todo acerca de nosotros, sabe exactamente cuál es el problema, cuál es el miedo que lo está bloqueando todo, dónde se originó la raíz del problema, lo sabe todo porque lo vio todo, lo ven todo, porque están todo el tiempo conectados los ángeles guardianes a nosotros, no hay nadie que nos conozca mejor, entonces, él va a ser primordial, va a ser primordial en la organización de todo el trabajo que se va a hacer, él es el que está allí en el diario vivir nuestro, entonces, quién sabe mejor lo que nos pasa. ¿Podés hacer estas alianzas para otros, para una situación, o qué onda, por ejemplo, no sé, alguien que yo conozco que no está pasando un buen momento, ¿puedo intervenir acá o mejor no me meto? Ay, qué fina que es la línea, ¿sabes por qué? Porque las alianzas arcangélicas son un asunto serio, y lo que pasa es que la persona tiene que pedirlo ella al menos, supongamos que la persona está muy mal y dice, yo no puedo levantar un dedo, no puedo ni rezar de lo mal que estoy, pero te autorizo a que lo hagas por mí, te doy todos mis permisos y el permiso de mi alma y te autorizo para que lo pidas por mí, pero esa persona va a tener que hacer su tarea también, va a tener que hacer lo que le toca en algún minuto, la podemos ayudar al principio, porque cuando alguien está muy mal ni meditas, no podés ni meditar, es la verdad. Es verdad, ahora, sí, no, bueno, termina, termina por favor la idea. Claro, no, no, ni enojado, ni enojado se puede meditar, ni muy mal con mucha carga encima, te cuesta hasta empezar a limpiarte, decías, me limpio mañana y me limpio mañana y hago la meditación mañana, ¿por qué? Porque estás completamente sobrepasado y bueno, alguien sí te puede dar una mano, pero después ya es tu tarea. Claro, recién estaba pensando mientras decías esto, que uno sobre el otro no se puede intervenir y qué pasa en cuestiones, por ejemplo, más grupales o decir, digamos, grupales en sentido que afectan a una comunidad, a un país, a una región, ahí podemos hacer nosotros una alianza arcangélica o ya es como un atrevimiento mayor. No, sería genial, sería genial que si un grupo determinado está necesitando cierta ayuda muy fuerte entre todos, pidan una alianza fechando, poniendo la fecha en la que se origina y luego ya liberando la alianza cuando se cumple el objetivo, pero sí, sería muy bueno, sí, en grupo, establecer una alianza para una misión ya colectiva, decirles, bueno, intervengan en esta misión colectiva, les damos autorización porque nosotros somos los que vivimos en esta zona y les damos autorización para que actúen, por ejemplo. perfecto, sí, ahora, una vez que haces esta alianza, ¿cómo sabés que lo que hiciste está bien y cuáles son las primeras señales de eso? Porque creo yo que cualquiera de nosotros que está pasando por una situación X, la que fuera, cuando hace algo de esta naturaleza es porque necesita ayuda, claramente, ¿no? Entonces, siempre decir, bueno, ¿lo habré hecho bien? ¿Cuándo veo que esto empieza a cambiar de color? Inmediato, inmediatamente te vas a dar cuenta, sí, sí, las alianzas arcangélicas son muy fuertes, empiezan a movilizar y a sacar el barro hacia afuera y empiezan a romper todo lo que estaba bloqueado y trabado. De inmediato ya vas a notar que empieza a destrabarse la cosa, de inmediato, y tienes que hacer lo que te toca, avanzar, tomar decisiones, ir abriendo, bueno, lo que te toca en la tierra y ellos van a hacer lo que les toca en el cielo. Entonces, apenas empieces, tienes que seguir las reglas básicas para hablar con los ángeles y los arcángeles, ser amoroso, ser respetuoso, ser educado, porque ellos son muy educados, muy diplomáticos, además, ser educado, yo no acepto que se les dé órdenes a los ángeles, hay algunas líneas de prácticas espirituales más antiguas donde les gritan y les dan órdenes, yo no lo acepto, no lo acepto ni lo haría jamás, porque los veo y los conozco y jamás les daría una orden. Entonces, ser educado, respetuoso y llamarlos en el nombre de Dios, de la fuente divina, de la inteligencia cósmica y en el nombre del Espíritu Santo, que son las fuerzas a las que ellos obedecen, llamarlos en el nombre de Dios y del Espíritu Santo y allí ya seguir el protocolo con respeto, con mucha luz en el corazón, con tranquilidad, irlos llamando a cada uno de los arcángeles en el nombre de Dios y finalmente pedirles la alianza de decir, este es el propósito, ser muy claro, para esto, esto y esto, yo solicito la alianza arcángélica. Fusionen sus colores divinos, sus frecuencias divinas en una sola para mí. Bien, entonces ahí va a empezar el trabajo. Sí, dime. Al principio cuando empezamos la charla, Sol, mencionaste también que muchas veces tenemos como guía a algún arcángel. Sí. ¿Cómo saber si eso es así? ¿Cómo puedo saber yo si en este momento tengo como guía algún arcángel, pregunta, da señales de vida? Y la segunda parte de la pregunta sería ¿por qué razón se pone un arcángel al lado mío sin que yo lo haya llamado? Sí, ya está designado desde antes que nacieras. Ya estaba ahí. Ok. Ya estaba ahí en ese lugar. Todos, todos ellos están ahí desde antes de nacer. Mira, te cuento así, rápido. Es difícil saber cuál es el arcángel regente a no ser que hagas un serio trabajo de meditación y le preguntes una y otra vez cómo se llama si hay a cargo un arcángel regente a cargo de tu camino. Yo cuando hago los talleres de ángeles que son de ángeles, no biogénesis. En biogénesis estamos tapados de trabajo y son cuatro horas de estudio. Pero cuando hago talleres de ángeles que llego a un país o a un lugar nuevo, siempre les hago un regalo. Les abro el aura de abajo hacia arriba, les abro el aura de abajo hacia arriba y si vos abrís el aura así y abrís el campo espiritual, detrás de ellos están todos los ángeles que los están acompañando. y ahí les digo, mira, tú tienes tres ángeles, tienes cuatro, tienes uno solo, es enorme, es pequeño, tienes un regente, ahí se ve el regente, tienes un regente más arriba, es el arcángel tal y tal, pero no es tan fácil de saber, te lo tiene que hacer alguien que sepa. porque te tienen que abrir. no es algo que yo pueda investigar, es algo que... Es más difícil porque es una información que está muy elevada y vos tenés que estar muy sutil para llegar ahí y decir, mirar, ¿no es cierto? Llegar a ese piso del edificio, mirar y decir, ah, este es el arcángel. Claro. Tienes que tener una vibración muy alta, tienes que estar en un momento de inspiración para mirar mucho más arriba. Con lo cual me cabe agregar a esta pregunta si cada una de las personas podríamos, no todas, tener un regente arcangélico, preguntar si hay esos regentes que de alguna manera están a nivel planetario, de alguna forma también están a nivel regiones o países, ¿no? Cabe preguntarte ahora también en la Argentina cuál es el arcángel que está como potestad en este momento o desde siempre. Ya me olvidé de la primera parte de la pregunta pero te contesto esta. Argentina tiene cuatro titanes arcangélicos, son enormes, cuatro arcángeles del rayo blanco platino. Fíjate la vibración. Mira. Fíjate la vibración que tienen. Son cuatro protectores desde que se creó Argentina como país independiente. Fueron designados de la fuente, fueron enviados a Argentina cuatro grandes poderosísimos arcángeles que han tenido una tarea muy difícil. Resulta ser que la siguen teniendo. ¿Eh? Y la siguen teniendo. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que lo hemos, mira, yo no sé si hablar esto aquí es un poco fuerte hablarlo aquí. No sé si hablarlo tanto. Hay un problema con el sillón presidencial. Hay un problema de que está tomado por energías que son muy antiguas, no son buenas y hemos tratado de liberar el cargo para que ya, o sea, la mente de quien se siente en ese sillón de mando esté limpia y clara, pero hasta el minuto hemos estado trabajando y hasta el minuto no sé, llevaremos no sé, un 30% después todo lo que hemos hecho de limpieza y liberación porque es una especie de pacto lamentablemente. Un pacto creado en antiguas logias cuando nace el país. Bueno, es una una historia antigua. lo que estás contando, te digo. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que los que se sientan ahí pobres aunque tengas buena intención. No sé si has notado que nuestros presidentes cuando dejan el cargo salen envejecidos. Sí. Arruinados. Veinte años por lo menos. Sí, lo noté. Ay, Dios mío, cómo salen de mal porque se les drena todo, todos los van manejando entonces y van quitando su energía vital. O sea, o locura o salen un poco así como desvariando o fuera de la realidad. No, no están en la realidad. Terminan desconectándose todos y cada uno de ellos termina como viviendo una realidad paralela y se debe a esto. Se debe a esto. entonces mira, yo he estado enfrente de la Casa Rosada trabajando, yo soy de Mendoza, pero voy a Buenos Aires y me planto, voy a la Casa Rosada, me planto, voy al Obelisco que es un canal, una antena que está transmitiendo, le medí el campo energético al Obelisco en enero y no me gustó, está bastante bajo, es una antena, está transmitiendo y multiplicando, o sea, figurate, para eso lo pusieron, con el propósito de ser antenas de poder, lógicamente. Donde antes hubo una catedral en ese lugar, además, se desmontó una catedral para poner el Obelisco, ¿no? Claro, entonces son puntos de poder en una gran ciudad como están en todas las capitales porque vos vas a ver la mano de las antiguas logias mazónicas y demás, en los Obeliscos, ahí está la mano de ellos en las grandes capitales del mundo, porque son antenas que toman y rebotan, toman y rebotan y multiplican la energía. Entonces, si vos pones una antena en un lugar que magnifica lo que vos, la señal que vos le das y vos elegís la señal que le vas a dar, vos manejas la ciudad. Entonces, obviamente, la sabes manejar. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es la situación que tenemos con el sillón que yo le voy a hacer un nuevo tratamiento al cargo de la función de presidente de la República Argentina y a sus inmediatos de limpieza, de liberación. Voy a hacerlo de nuevo este año porque lo he hecho varias veces y te digo que he estado sola. ¿Lo haces sola o lo invitas a gente a que participe? No, invito. Invito cuando lo hago a distancia desde Mendoza tengo mi equipo. Tengo un equipo de personas muy bien entrenadas. Son todos maestros de muchos años de meditación. ¿Y no se puede sumar público? ¿No se puede sumar público? Sí, ojalá, ojalá. Te invito a hacerlo a través de Mantra FM, digamos, una cuestión así. Me encantaría una convocatoria importante. Sí, que los voláramos con masa crítica de una sola vez. Pasa que son pactos que se hicieron al inicio. Son pactos en la fundación del país se hacen pactos a un nivel muy muy de logia secreta, muy de movimientos de energía muy pesados se hacen pactos al inicio cuando nace nuestro país. Entonces, de ahí vienen mira qué antiguos que son como si los hubiesen puesto en el cargo a estas entidades. Entonces hay que volarlas. Lo que hay que hacer es sacarlas volando. Esa es la única opción que queda para que la mente de quien sea el presidente de la nación o presidenta que sea luminosa, que sea próspera, abundante, pensando en el bien más que lo consuman. Claro, por lo que está diciendo que no sea tomada. Porque vuelvo a tu comentario, acá no se trata de quién se sentó ni de qué partido ni de nada, que pudo haber sido tomado por esta energía y que de alguna manera si tuvo buenas intenciones no llega, no tiene el campo abierto para hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate un dato curioso. Cuando nosotros descubrimos, porque yo amo Argentina, amo mi país, yo puedo viajar por todo el mundo, pero yo a mi país vuelvo, como sea mi país yo vuelvo aquí. Entonces, siempre estoy haciendo, siempre para para nuestro país, ¿viste? Siempre estoy haciendo servicios, servicios, decretos, órdenes, y cuando hace años dijimos, bueno, vamos a entrar con los arcángeles en un nivel espiritual a hacer una radiografía y diagnóstico de la Casa Rosada. Como soy argentina, tengo permiso y autorización, porque soy argentina, de entrar a la Casa Presidencial. No tuve que pedir permiso porque soy argentina. Entonces, a nivel espiritual, te estoy hablando, no que entré a nivel físico, te estoy hablando que hicimos un diagnóstico energético. Cuando los vimos, te digo este dato, son cuatro entidades oscuras, igual que los cuatro regentes que nos acompañan. Entonces, cuando los veo, son grandes, importantes, fuertes, todos los que estábamos participando quedamos de piedra, porque yo dije, ¿y esto? ¿y esto por qué? O sea, ¿cómo? Y ahí empieza la investigación y yo hablo con los cuatro regentes del rayo blanco platino, los cuatro grandes titanes arcangélicos que nos acompañan, son cuatro gigantes, y les digo, a ver, ¿cómo puede ser? y ahí explican que hay toda una historia en la fundación del país, o sea, es en la fundación del país donde se hace el problema. Entonces, de ahí en más, hemos estado haciendo tratamientos, y la vez que voy a Buenos Aires, voy a la Casa Rosada, me planto, parezco una hormiga, no sé, tratando de hacer algo, pero a mí no me importa. Entonces, yo voy, voy al obelisco, le mido el campo energético, hay veces que está mejor, hay veces que está peor, hay veces que está transmitiendo el desastre, se pone negra el aura, completamente el obelisco, es negra, y a veces es marrón, en enero era gris, y es importante conocer los entramados, toda ciudad tiene entramados, líneas de energía, y esas líneas hay que saberlas medir, entonces, bueno, podés hacer un estudio de más interesante, que yo lo he metido haciendo. Muy interesante, me parece, y pensaba en el entramado del planeta, digamos, ahí es una mezcla, no sé si hay, si se puede hablar de regiones, o de países, pero por eso esta era la primera parte de mi pregunta, si hay regentes que en este momento, o desde siempre, trabajan, digamos, en este mano a mano con Gaia, ¿no? claro, sí, cada país tiene regentes arcangélicos que son de los más grandes que hay, son como titanes, son enormes, cada país tiene sus regentes, tiene sus guías mayores, son conciencias muy altas, muy grandes, que están asignadas a ese país, cuando se funda un país, se les asigna desde la fuente sus guardianes, igual cuando nace un movimiento social, se le asigna un arcángel para que lo guíe si es para el bien de la humanidad, no van a apoyar un, algo racista o violento, obviamente, si es para el bien de la humanidad, va a recibir un regente de los planos celestiales, para poder cumplir la misión de ese movimiento social, entonces, figurate que, ¿quién está solo? Nadie está solo, hay tanto movimiento y las personas no lo saben, pero, todo, todo está iluminado por los ángeles y los arcángeles, todo, yo los amo, los adoro, nos seguimos con ellos, los amo. me encanta toda esta trastienda que nos traes porque también tenemos que resignificar, ¿no? que las fuerzas que están activas, o sea, porque si no, a veces siento que personificamos el problema cuando en realidad el problema empieza en estos mundos sutiles, ¿no? Estas cuestiones que después utilizan nuestra materia para generar esas, estas cuestiones, divisiones y tantas otras cosas más, ¿no? Claro, para canalizar sus propósitos oscuros, claro, sí, nos utilizan en los que están en el lado oscuro, ¿no? Los ángeles nos ayudan desde el libre albedrío que nada que ver, pero en el caso de la casa presidencial, de la casa rosada, yo le pregunté a los regentes de Argentina, le digo, a ver, una solución, o sea, ustedes son los regentes de Argentina y me explicaron ellos que estamos como atrapados en un bucle temporal que tendemos a repetir y a repetir y a repetir y volvemos a tropezar con la misma piedra porque hay asuntos que no los hemos superado en los planos sutiles, entonces me dice trabajen, trabajen, saquen al país adelante, a estas entidades hay que expulsarlas de inmediato, no hay que dejarles lugar a que existan más dominando el sillón del presidente, no pueden estar, bueno, así que es todo un trabajo que yo he venido haciendo, como te digo, yo amo mi país, los demás países, Europa, Estados Unidos, todo es fantástico, pero no hay ningún lugar en la tierra más hermoso que Argentina, para mí. Bien, mira, acá nos llega un comentario de Gaby que dice, ¿cuál es el arcángel entonces regente de Argentina? Porque dice, Buenos Aires tiene como nombre original Santa Trinidad. Ah, yo eso no lo sabía. Ah, yo tampoco, yo tampoco. Ellos son cuatro, no es uno solo, son cuatro. eso lo dijiste, sí. Sí, yo los nombres de ellos exactos que son súper complejos, no los recuerdo ahora, los tengo anotados, pero no es que los recuerdo, yo los llamo regentes de Argentina siempre. Igual esto que estás contando no es algo para que una persona sola salga, ¿no? Como a combatir o a oponerse o justamente lidiar con estas energías. o sea, lo que siento yo a través de tu relato que es más un trabajo de grupo de conciencias, ¿no? Exacto. Para empezar como a tener noción de dónde estamos parados que me parece una linda oportunidad que sale, no sé, salió espontáneamente en esta charla justamente para que nosotros los que te escuchamos argentinos podamos hacerlo y que esto sea extensivo a las distintas regiones, a los distintos países. ¿Hay alguna región digamos que podríamos decir hoy es la más comprometida energéticamente más que lo que estamos ahora acá nosotros y otra región que digas este lugar región, no hablo de país para por ahí creo que es más fácil incluso que uno pueda percibir que hay algo más lumínico a nivel planetario? ¿Está balanceado esto? Ah, a nivel planetario. ¿A nivel planetario? ¿Está balanceado o qué? Está balanceado, está balanceado, los maestros de luz están abriendo centros de energía que estaban cerrados, que eso va a ser una energía renovada para la Tierra, eso estaba para este tiempo y hay zonas que están negras, olvídate, hay zonas que están negras, 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 pero hay zonas que están despertando como Perú, Perú está activando toda su energía, la están despertando, hay zonas que los maestros conocen, los seres de luz y los ángeles conocen que están abriéndose a brindar toda su vibración, así que la cosa se va a ir compensando, es parte del plan, hay todo un plan en esto y nosotros tenemos nuestra parte también, o sea, tenemos nuestro rol a cumplir. Bien, suena más a América el lugar que de alguna manera, a ver si lo digo bien, se estaría como encendiendo. Sí, claro, América, América, América se está encendiendo en zonas muy puntuales, que ellos han marcado, en donde va a brotar información y sabiduría que estaba tapada, negada, esto va a empezar a salir información nueva en estos años y luz, centros de luz que estaban ahí dormiditos, que los tenían ahí, 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 ahora a despertar, a despertar y a compensar todo lo que está pasando. volviendo a esto que nos convoca, me encanta todo hasta dónde llegamos, Sol, no sé, me encanta, porque empezamos por, sí, no, no, me encanta, en serio, a mí, nunca iba a ponerte un pie en el freno ahí, porque creo que lo llevamos desde lo individual a lo colectivo, ¿no? porque empezamos con este equipo de, arcangélico de asistencia a cada uno de nosotros, pero también saber que el hecho que estemos solamente bien nosotros, necesitamos que todos estemos bien, ¿no? Y empezar a tener una idea más colaborativa desde el punto de vista energético, en este caso hablamos de la Argentina, a mí me parece sumamente importante que esto salga a la luz, que nos cuentes lo que estás haciendo y lo que haces y invitarte desde Mantra FM a que lo puedas hacer acá y extensivo a cada una de las regiones. Sí, tendríamos que organizarlo según las órdenes de los planos celestiales, primero y antes que nada habría que preguntar cuál sería el plan a seguir que ellos dictaminen porque así va a salir bien, si ellos nos dicen miren, tantas personas, tanta cantidad puede hacer una masa crítica significativa que lleguen a ese punto y todos con un objetivo que nos dicten los mismos seres de luz. Yo siempre pido el plan a ellos, ellos indican todo, para que salga excelente que preguntarles qué hacer, siempre, yo siempre les pregunto qué hacer, entonces y ahí iniciaríamos un movimiento de argentinos, todos argentinos con conciencia luminosa, plena, abierta, con un solo objetivo, así como una flecha al blanco, tiene que ser como algo, un hachazo, así, esto, no puede ser disipado, no puede ser volátil, tiene, tenemos que saber a qué vamos y por qué vamos y hacer la tarea sin dudar, y ahí sí vamos a lograr finalizar esa presencia oscura que rodea todo lo que es el entorno presidencial, tenemos que sacar, romper todos los pactos antiguos, romper, romper todo lo que se hizo antes y renovar la energía, conectarla a la fuente divina. Bueno, yo, qué más decirte, acá, este espacio está abierto, vamos a charlarlo, me gustaría que lo charláramos y que le pudiéramos dar forma y por qué no empezar, a lo mejor desde aquí con la Argentina, empezar a hacer este trabajo y luego veremos qué va surgiendo a medida que vayamos avanzando en este proceso, agradecerte por supuesto Sol con todo lo que nos has compartido en la idea de hoy que es de una es de una exquisitez de conocimientos, de entramos en cosas más sutiles, en detalles que muchos de nosotros desconocemos, así que yo te agradezco mucho Sol, de verdad, sabes que te aprecio un montón además y te respeto un montón. Quiero que la gente te siga en redes porque me los están pidiendo acá y es desde YouTube tu canal es Ángeles y Luz en Instagram estás como Sol Martínez Ángeles y Luz en Facebook también como Ángeles y Luz Ángeles y Luz Sol Martínez Sol Martínez ahí está perfecto bueno no sé si hay algo más que quieras agregar pero ya sí que lo vamos a charlar que es una es una buena idea es una buena idea porque podemos ser muchos y le podemos dar un empujoncito aquí no importa color político acá lo que menos importa es el color político aquí lo que importa es que argentinos traigan luz a Argentina y a la función del presidente para que ese cargo se vea libre de estar atado a pactos antiguos que hicieron en el pasado cuando se fundó el país que eso se vuele para siempre bien vos sabés que a mí me yo soy como súper integrativa para muchas cosas no en ese sentido pero pensaba en tanta gente que nos escucha ahora que son de otros países y que a lo mejor quieren colaborar con este proceso con este proyecto y que bueno tal vez mañana les toque a ellos se los puede convocar se los puede llamar se los puede decir a participar porque esto lo vamos a hacer al aire o sea la idea es ¿no? Sí, luz es luz luz es luz más apoyo más apoyo luz es la luz sí, recibimos todo el apoyo pero lo bueno sería que fuéramos la mayor parte argentinos porque nacimos en este país o sea destinados por plan divino nacimos aquí entonces tenemos la autorización la capacidad y la presencia para y la fuerza para hacerlo estamos identificados bueno te cuento que llegan comentarios de todos lados ahora de la gente que quieren sumarse quieren estar quieren participar lo vamos a anunciar acá lo vamos a coordinar con Sol pero esto nace espontáneamente de esta charla con ella y que lo vamos a dinamizar yo prometo organizar todo como para que lo podamos hacer con ella y ya veremos cuál es la dinámica que necesitamos pero estén atentos nosotros lo vamos a informar Sol gracias 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 no a vos te quiero mucho yo también tu espacio es muy especial es hermoso es un espacio confiable que uno se siente sumamente cómodo y lo agradezco inmensamente cada vez que estoy aquí estoy como en mi casa ay que lindo me encanta que te sientas así yo también te quiero te quiero mucho te respeto un montón y bueno vamos a seguir haciendo cosas juntas Sol evidentemente estamos en tiempos donde amerita hacer estos movimientos también así que nada gracias gente me despido los dejo los dejo en buenas manos nosotros nos vemos ahora el lunes auspicios y cerramos el portal muchas gracias gracias